No le doy la espalda, me pueden apuñalarle, ellos prefieren irse viral antes de ser leales Ya me pide el corazón y yo le digo baby cual, si no es pa' dinero no me llame el celular Yo siento que solo en mi yo puedo confiar, nunca cuento mi secreto me lo tuve Y que más pues parceros y parceras, yo soy Juan Diego desde Colombia Y espero que estén muy bien el día de hoy Bueno chicos antes de empezar quería decirles que tengo una página para ganar diamantes totalmente gratis en la descripción Así que corran chicos y vayan a seguir los pasos en la descripción Bueno parcerito yo sé que en un video hace bastante ya me equivoqué Una cosa que había dicho que me equivoqué la verdad Así que pues vamos a arreglar, vamos a enmendar este error Vamos a hablar sobre la mira de punto rojo Y vamos a ver como alzar la mira pues con la mira de punto rojo Que es la mira por 1 y la mira térmica creo que es Y en la mira por 2 y por 4 pues ahí estará dando unos consejos Ya saben la mira siempre tiene que estar alta Más de 90 para mi yo creo que es algo bueno que esté más de 90 Así que pues hoy les voy a explicar eso Vamos a explicar sobre como levantar apuntando Obviamente levantar la mira apuntando Para asumir que todo vaya cabeza boludo Como dice todo cabeza boludo todo cabeza Y nada mal ello mal ello Así entonces chicos vamos a ver que sale Vamos a intentar explicar muy detalladamente Así que si les gusta el videito por favor suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like y coméntame que video quiere más que te haga No sobre levantar mira ya no más chicos ni configuraciones ni nada de eso Solamente un video que le guste o se que quiera aprender Y yo trataré si se trataré de enseñárselo Así que pues vamos a ir a pues a dar estos consejitos Y nos vemos a la próxima gente Ya saben suscríbanse y dejen un pedazo de like y comenten chicos Y van a seguirme en mi instagram chicos por favor Síganme en mi instagram para poder tener 10 mil seguidores allá Por favor me falta ya poquito para los 10 mil seguidores allá Así que pues vamos chicos Bueno chicos hoy vamos a hablar sobre lo del tema de mira por uno Mira por dos y mira por cuatro Así que pues vamos a intentar dar unos consejitos con estas miras Ya que la mira al uno es como la más difícil Pero a mi se me hace la más fácil Porque mucha gente me pidió este video Y pues no lo quería hacer porque en mi canal no se trata de esto Pero ya mucha gente quería y quería Y siempre en todos los videos me decían Haz una con miras Haz una con miras Que no sé cómo levantar con mira por uno O por cuatro o por dos Bueno chicos primero que todo ya saben Tienen que tener lo que es la sensibilidad alta Siempre siempre Esto lo hago es por ustedes chicos Yo no la verdad no lo quería hacer Porque la verdad mi canal no se trata de esto Quiero subir solamente partidas o highlights Pero ya que me lo pidieron Y pues obviamente yo también quiero complacer a mis A mis suscriptores Así que chicos Primero que todo hay que tener la sensibilidad alta Mire yo tengo 82 Espere Espere que me trago esto acá Yo tengo 82 En el botón de disparo Mire 82 en el botón de disparo Entonces Ustedes lo único que tienen que hacer Es Alzar mira lo más que puedan Cójanlo de Se acuerdan que yo les dije Que para alzar Sin apuntar Era cogiendo lo desde arribita Ahora tienen que cogerlo desde abajo Bien abajo así Cogerlo bien desde abajo Pero bien desde donde sale el culito Bueno El culito dice El culito bueno Donde empieza la bala Bien hacia arriba Pero Pues no tan duro Pero si fuerte así Para que la mira se alce chicos Y tener una sensibilidad alta Ya en la mira por uno Mira por dos Y mira por cuatro Entonces Mira ahí hay uno parado En todo lo que tienen que hacer No hagan truquito Si quieren movimiento Lo mismo Cójanlo desde abajo Pero Pero Bien desde abajo Apuntan Desde abajo Y jalan hacia arriba Y cuando O sea Cuando Yo les recomiendo una cosa chicos Cuando ustedes vean Siempre dejen que el jugador Les empiece a disparar primero Esa es la clave Primero que todo Esa es la clave Para que Para que usted Le levante la mira Porque si el no dispara Primero digamos Si va así de lado Y tu disparas Tu mira este segundo Que se queda quieto Cuando se dispara Ahí aprovechas tu Por eso el que A veces Uno lo matan Es por el primero Que haga Que levante la mira Más rápido Porque los dos Quedan parados Y ahí si es el que Levante más rápido Así que chicos Mire por acá Hay más gente Yo sé que lo hice En clásico Yo sé Yo sé Pero aquí tienes Es practicar Porque en clasicatorio Obviamente Los van a matar Mira acá hay uno Mire sin truco Ni nada Sin truco Ni nada Sin truco Ni nada Mire llevo tres Dispara cabeza Levantando mira Hacia arriba Bien Comiendo el botón Venga yo Lo pongo Acá en transparencia Listo Empieza a llover acá Llueve En En bermuda Bué No pasa nada No llueve Entonces chicos Mire ustedes van Digamos Ahora con mira por dos Con mira por dos Es lo mismo Pero es muy fácil Vamos a intentar Bueno en movimiento Mira acá Es cuando se quede parado El jugador Mira ahí se quedó parado Ah estaba un besito Esta vieja Vamos a mirar Ah mira acá tenemos La mira por dos La mira por dos Es más fácil Entre más cerca esté Más rápido va a levantar Mira Bueno acá me trabe un poco Mira ahí está Ahí está El último tiro Es el que importa Chicos El último tiro Es el que importa No importa Si tienes Si le da Todos a tiro Al cuerpo Y el último A tiro cabeza Esa es Para subir Pues para subir Porcentaje No Ahora si Vamos a mirar Otra vez Mira el punto Uno Que es la que más Me interesa Con el que es Uno no tiene Sigamos Siempre esperamos Que el jugador Nos Que el jugador Que el jugador Nos dispare Que el jugador Él nos dispara A nosotros No que nosotros Primero le disparemos A él O pues si lo vemos Quieto Obviamente Miren Se va en movimiento Bueno La va a disparar La va a disparar Para que se quede quieto Para que me dispare Mira ahí Listo Miren chicos Ahí está El único que importa Es el último tiro No importa que Es lo otro amarillo Pero el último tiro Es a la cabeza Ahí subes tu porcentaje Mucho Yo le Bueno ahí está Yo le recomiendo Chicos Que utilicen Lo que es M4 Que utilicen M4 Scar MG60 La MG60 Es muy buena Chicos Muy pero que muy buena Pero muy 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 buena La MG60 Se la recomiendo Demasiva Para levantar Mira Uy mira Por 4 Listo La miro por 4 Si hay que tener Un poquito de cuidado Que esta si se va Para el cielo Si tienes Pues Si tienes Demasiada sensibilidad Así que esa si Tiene que estar Un poquito más lejos Entre más lejos Mejor Bueno Aquí estamos Muy cerquita Es que no le quiero Dar a ese Quiero darle uno Que esté bien lejos No mira Bueno acá hay uno No este no Acá la mira Por 4 Si es más diferente Re diferente Vea pues chicos Acá la mira Vamos a ver Por acá Que se haría Este tipo Que está muy cerquita Y la verdad Si no funciona Para nada No está muy cerquita A ver A ver Ya está Ya está Vea Mire como sube La mira Si ve como sube La mira Si ve como se sube Se trata de subir La mira Hacia arriba Y no le pego Ninguno Hay que tener cuidado Con eso Con ese Con ese tema Hay que tener mucho cuidado Con ese tema Vea Ah este más Si está fastidiando Necesitamos uno Que sea a larga distancia La mira Por 4 Es a larga distancia Si te revienta la cabeza Si o si A larga distancia Mire como el que va allá Mira así chicos Así como les digo Así Por eso puse el botón Bien para que vean De donde lo cojo No lo cojo Ni de la mitad Lo cojo bien desde abajo Porque desde lejos Bueno ahí va corriendo uno Siempre cuando vaya de espalda También va a ir a la cabeza Totalmente a la cabeza Totalmente a la cabeza Va a ir el tiro El tiro va a ir totalmente A la cabeza Cuando va de espalda No sé por qué Pero Bueno ahí hay uno Mire que no es truco Mire como se sube la mira Si entiende Como se sube la mira Ahí hay un bot Un botcito Si ve como se me dice Mire de espalda Ve ahí Si pilla Siempre da el primero al cuerpo Y el otro va a subir Y le va a dejar en la cabeza Mire el que va por allá Obviamente de lado Es muy difícil De lado es bastante difícil Por eso les digo Mira así cuando va de espalda Si es muchísimo más fácil Pero cuando va de lado Es muy complicado Le da la cabeza Y pues A veces Le das todo a la cabeza Cuando va de lado Por eso cuando va de lado Le digo que primero apunte O sea Primero Es que primero apunte Primero mire la posición Del jugador Y tú te agachas Siempre cuando vaya de lado Agacha te dispara Siempre cuando vaya de lado No sé Agachado Siempre como que le da Un poquito más Más precisión Bueno mire Ese va de lado Espere que Esperemos que vaya de lado Esperemos que vaya de lado No ese man no se mueve Quiero uno que vaya de lado Y yo les voy a decir Como va de espalda Vamos a encontrar uno Que esté de lado De lado De lado De lado Vamos a ver Vamos a ver Quien está por acá De lado Parcelito Bueno acá hay uno Pero no Vamos a ver Es que necesito uno De lado Para ver Que si este Es que me agache Y pegarle Todos los tiros No Mira acá viene otro Pero espere uno Que me vaya Ese va corriendo De lado Mire Ah pero estaba Un besito Bueno ahí va corriendo Otro de lado Vea Vea Vamos a ver Ah ya quedó quieto Se quedó quieto El parcerito Necesitamos uno Que vaya corriendo Así de lado Para nosotros Agacharnos Y moverle la mira Hacia un lado Y verá que agachados Van a dar más Que hacer ojo Pero también agachados Tienes probabilidades Que te rompan La cabeza Porque ya saben Que los truqueros No faltan Y el truco Mira ahí va uno Re lejos Eso Uy se me desapareció Bueno vamos a Necesitamos uno Que vaya de lado Necesitamos uno Que vaya corriendo Como un bot A ver No Este está parado Como un bot Vea Ese está corriendo De lado No se paró ya Necesitamos uno Que vaya corriendo De lado Vea Ninguno Los debe matar Bueno Me falta un poquito Bueno con la mira Al uno Es la más fácil La mira al uno Con la mira al uno Hasta de cerquita Hasta de cerquita Le pegas cabecero Vea pues Con la mira al uno Hasta de cerquita Chicos La mira al uno Es muy Porque obviamente Mira al uno Cerquita Mira al dos Más o menos Y mira al cuatro Ya es de lejos Chicos Por eso le digo Cuando 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 no pueden levantar Mira con Mira al cuatro Es por eso Chicos Es porque Están muy cerquita Y no No levanta La mira O sea Ya debes tener Jugar en PC Que el PC Manda la La mira Para arriba O ya que Tenga mucha Práctica ¿No? Y yo creo Que ya ha sido Todo por hoy Chicos Si le ha gustado El video Suscríbete Y déjame Un pequeño Like Por favor Y de verdad Que espero Que te haya servido Que te haya servido El video Porque si no Me voy a desmayar Broder Así que chicos Nos vemos Hasta la Hasta la próxima Gente Bye 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 ¡Suscríbete al canal!